Amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a presentar un juego nuevo, en este caso, King of Fighters World, que es un juego basado obviamente en el universo de King of Fighters. Es un juego que pesa aproximadamente 1.30 GB, desarrollado por la empresa SLC. Ya no está disponible en la Play Store, solamente a través de aplicaciones como TopTap o Q1. Y es un juego de acción en tercera dimensión y también a la vez es un juego de mundo abierto. Ya tenemos la opción de crearnos nuestro personaje. En principio solamente tenemos la opción de conseguir un personaje predefinido que nos da una lista al juego. Por ejemplo, este es mi personaje principal, nivel 76, es Terry, tiene unas alas y todo eso, porque eso ya se van consiguiendo una vez que se va desarrollando el personaje. Pero también, por ejemplo, me creé antes de empezar este video, este personaje para mostrárselo, que también es un personaje predefinido, que nos da la posibilidad de elegir el juego en un principio. Ya tenemos como cinco opciones y podemos, de hecho, empezar con uno e irnos creando distintos. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción de conseguir otro personaje y empezar el juego nuevamente. Ya tenemos hasta cuatro opciones en ese sentido. En principio como le digo, el personaje es predeterminado, solamente tenemos estas opciones, ahí nosotros elegimos cuál queremos. Ya tenemos esta chica, este, como especie de clon de K, y este también. Ya tenemos esas cinco opciones con el pasar del tiempo y desarrollando misiones y consiguiendo distintos materiales, vamos a poder ir personalizando nuestro personaje. La verdad es que es bastante difícil, me da la impresión, eso sí, porque yo por lo menos hasta el día de hoy no he conseguido mucho de los materiales que me pide para ir, por ejemplo, cambiando el traje, entre otras cosas que nos permite el juego. Como les decía, el juego es de acción en 3D y tiene un importante componente de mundo abierto. Ya aquí estamos en uno de los escenarios de las localizaciones del juego. El juego cuenta con varias localizaciones. Algunas de ellas son basadas directamente del universo de SNK, como por ejemplo Souton, que aparece en el juego. También está Osaka, que si no me equivoco, justamente esta que estamos aquí es Osaka, que también aparece en el universo de King of Fighters. Ya tenemos acá la opción de los 3D, que es esta, que es la que más me gusta, porque nos permite alejar y acercar la cámara y disfrutar mucho más de los gráficos del juego, que están bastante bien. Ya tiene mucho movimiento, mucho colorido, muchos objetos de grandes dimensiones, como esta nave que tenemos ahí atrás, bastante chula. Y ahí la vamos a poder apreciar mucho mejor con esta cámara en 3D. Y tiene esta opción 2,5D, que no es tan buena, porque no permite solamente girar, pero al menos permite bajar, subir y ni acercar la cámara. Ya desde mi punto de vista, los gráficos son uno de los puntos fuertes de este juego. Están bastante bonitos. Muchas animaciones, como vamos a ver luego por ahí, cuando deambulemos por alguno de ese año. Y muchos objetos bastante grandes, como este, que dan muy buenas sensaciones en cuanto a las perspectivas que podemos ir visualizando de distintos lugares que nos va a presentar el juego. En ese sentido, da cierta sensación de grandiosidad en ciertos momentos del juego. Bueno, vamos aquí a avanzar un poco por el escenario para que vamos viendo. Tenemos esta motito, esta que nos conseguimos también haciendo misiones, misiones complementarias a la historia principal. Ya ahí la podemos ir mejorando también, consiguiendo distintos materiales en el juego. Ya el juego, como les digo, tiene un importante componente de mundo abierto. Podemos ir deambulando por los escenarios, eso sí, vamos a tener que ir de bloqueando los juegos uno por uno. Ya a la medida que vamos avanzando en la historia del juego, vamos a poder ir teniendo acceso a distintas localizaciones. Ya aquí podemos, por ejemplo, recoger esta caja con materiales para mejorar tanto aspectos del personaje, como este mismo vehículo, etc. Ya, como ven, en los escenarios hay mucho movimiento, hay personajes caminando, algunos pasan en moto, como ese que pasó allá. Y tenemos distintas posibilidades de ir conversando con distintos avatares que salen por los distintos rincones de los escenarios. Por ejemplo, esta que está aquí, Athena Asamilla. Algunos son directamente personajes del universo Dekov, ya. Personajes tradicionales, por decirlo de alguna manera. Y otros son personajes bastante originales, de hecho, especialmente para el juego. Aquí, si apretamos ahí, nos va a dar la opción de ir a hacer alguna misión, ya con estos premios que aparecen acá. ¿Ya? Uno de los grandes inconvenientes del juego es que, como lamentablemente salió solo para China, aunque lo podamos descargar, por ejemplo, en Latinoamérica, como en mi caso, como a partir de TapTap, solamente está hecho para China, y lo que implica que tiene un solo lenguaje disponible, que es el chino, obviamente. Y eso nos va a limitar un poco respecto de las opciones de explorar los distintos escenarios. Ya, y sobre todo, en cuanto a la historia, nos va a limitar un poco para entender la historia. Ya, igualmente, lo que sigue el juego tiene, nos presenta la historia a través de unas escenas animadas en tercera dimensión bastante buenas, ya que eso sí, apoyan mucho el contenido de la historia, y nos van a permitir ir a hacer alguna idea de que se trata el planteamiento general del juego. Ya, tenemos personajes de todas las sagas de King of Fighters, incluyendo las últimas. de King of Fighters, las que son de la saga del King of Fighters 2003 en adelante. Ya, como ven, mucho movimiento por los escenarios. Acá tenemos a Charmy, si no me equivoco. Ahí está Charmy. Y acá tenemos algunos personajes bastante originales. Este personaje que está aquí me llama bastante la atención, me parece que me estuviera sacado de un juego que se llama Persona. Se parece mucho, ¿no? Ya, y también podemos ir haciendo misiones con algunos de estos personajes que están por los escenarios. Están bastante bonitos los diseños, además. Ya, como les decía, entonces, tiene personajes hasta el 2003. La historia va siendo contada por etapas, ya, para ir desbloqueando la historia. Por ejemplo, yo todavía no la termino a nivel 76. Lo último que pude hacer fue justamente cuando llegué a este nivel, me presentaron algunas escenas de la historia. Y ahora, para seguir apreciando la historia y conociéndola dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta las limitaciones de idioma, Tengo que esperar a avanzar aún al nivel 80. Ya, quiero ingresar a otro escenario para que podamos ver un poco más de variedad. En cuanto a los gráficos, los escenarios, las distintas localizaciones, como les dije en algún minuto, se van a ir desbloqueando en la medida que hacemos la historia. Ya. Y cuentan con bastante variedad. Tenemos escenarios bastante urbanos y otros que están mucho más ligados a la naturaleza y ese tipo de ambientes. Este osata entonces, vamos a pasar a otro escenario. Este escenario es el escenario inicial del juego. No, este es Osaka, me parece. El otro era... Era otro... Otra localización. También, me parece, dentro de Japón. Ya. Los escenarios tienen unas dimensiones bastante interesantes. Podemos recorrer... Tenemos bastante espacio por recorrer, digamos. Ya. Ahí, como ven, hay un templo chino. Todo bastante bien acabado desde mi punto de vista. Con un aspecto en tercera dimensión. Bastante interesante. En algunos espacios, por ejemplo, podemos enfrentarnos a estos rivales que están en distintas partes del juego. Por ejemplo, aquí puedo yo pelear con esto y ir ganando experiencia. Eso está muy relacionado con el componente del mundo abierto en el juego. Ya. Podemos ir por los distintos escenarios recogiendo cofres y también combatiendo y ganando experiencia de manera paralela a ir avanzando en la historia. En cuanto a la historia, el juego cuenta con un modo automático, que es una de las opciones que está aquí en la izquierda, donde estoy marcando con el cursor. Que nos permite que el personaje vaya dirigiéndose hacia las zonas correspondientes para ir avanzando en la historia. Y eso es muy importante en el juego, teniendo en cuenta que va a ser un poco difícil que demos con las zonas exactas a las que tenemos que ir para ir avanzando en la historia. Si no entendemos los diálogos que nos va a ir presentando en el juego. Ya vamos a dejar este combate. Vamos a dejar este combate. Todos estos personajes que están así, con esto ha sido una interrogación, podemos acercarnos y podemos hacer una historia, una misión paralela. Bueno, pero ese es el tema, podemos ver si, conversar con ellos y hacer una misión paralela. Ya, quiero revisar el plantel de personajes también. El plantel de personajes está por aquí. Y aquí tenemos a Leona Heider. Estos son los personajes que tengo yo reclutados al día de hoy. Leona Heider, Mathure, Yamasaki, Benimaru, Giese, Giese, Este es Chrysalis y bueno, varios personajes más. En total el juego cuenta con aproximadamente un plantel de cuarenta y tantos personajes del mundo de King of Fighters. Ya los diseños de los personajes están bastante buenos también desde mi punto de vista. Bastante detalle. Como podemos apreciar aquí, por ejemplo, Tienen una estancia dinámica, por decirlo de algún modo. Ya no están parados como palos. Un estilo de gráfico interesante. Me gustan bastante desde mi punto de vista. Por ejemplo, detalles como el movimiento del cabello de este personaje. Me parece que podría también haberse incluido alguna animación en cuanto a parpadeo o algo así, pero en general bastante bien desde mi perspectiva. En relación a los modos de juego tenemos una cantidad bastante importante de misiones a realizar. Bueno, tenemos la historia principal que como les decía, Conta de varios capítulos e incluye a personajes de todas las sagas. Y se nos va contando a través de unas escenas animadas. Y tenemos una serie de modos adicionales. Un modo arena. El modo arena cuenta de dos tipos en este juego. Tenemos una arena que se abre todos los días en la mañana. De hecho, casi poco estaba abierta acá. Aparece en esta zona. Pero ya se cerró. Donde nos vamos a enfrentar, si no me equivoco, en línea. Ya en batallas en tiempo real. Y tenemos este otro modo arena. Que no son batallas en tiempo real. Este que está aquí versus. Ya. Donde podemos ir también avanzando en una clasificación. Y ir ganando premios en cuanto a oro de moneda del juego y experiencia. Y también avanzando en un ranking para ir consiguiendo distintos premios. Ya ahí se ven diamantes que también son una moneda del juego. Y fragmentos de personajes. En este caso Billy Kane. Ya además de eso, tenemos estos modos cooperativos. Por ejemplo, estos dos de aquí son modos de cooperativos. Ya. No solo en tiempo real. Eso sí. Cuando vamos al lugar donde está Beribaru dispuesto para darnos la misión. Nos va a dar la opción de que el juego automáticamente va a buscar a un compañero que nos ayude en la misión que vamos a tener que realizar. Lo mismo con la de Heidern. Acá. También. Esta que está acá. Es una misión donde podemos. Es una mini campaña para ir consiguiendo materiales. Y así. El juego en total cuenta con aproximadamente 10 modos de juego. Ya algunos son directamente para participar en combate. Y otros son más bien modos automáticos. Como este que está acá. Donde disponemos de una serie de personajes. Y los mandamos a hacer tareas de manera automática. Por las cuales nos da. Cada pasada una cierta cantidad de tiempo. Una cantidad de premios. Si. Esta que está acá. La interfaz del juego. Perdón. Estas son las opciones que nos da el juego. Ya para ir recolectando los premios. Y haciendo algunos ajustes. Tenemos esto que está acá. Que es la zona para invocar personajes. Tenemos que conseguir estas monedas que están aquí. O también con estos dos tipos de diamantes. Que nos da el juego. Esta de acá. Son básicamente ofertas. Para gastar dinero. Y ir haciendo mejoras. Esta que está acá. Es el premio por conectarse. Y otros premios extra. Por objetivos conseguidos. Jugando al juego. Ya. Algunas de estas no las entiendo muy bien. Porque como les digo. La limitación del lenguaje. Va a afectar en algunos aspectos. Si. Acá también tenemos la opción. De abrir uno de estos cofres. Algunos. Bueno. Todos nos piden en realidad. Una cierta cantidad de tiempo. Antes de poder ser abiertos. Y nos van a ir dando distintos premios. Ya. Bueno. Básicamente eso es. Coff World. Así como a grandes rasgos. Un juego bastante interesante. Desde mi punto de vista. Sobre todo. En cuanto a. El apartado gráfico. A mi me gusta mucho. Tiene alrededor. Como les decía. De unas. Nueve o diez localizaciones distintas. Estas. Donde podemos ir recorriendo. Los distintos escenarios. Y ir disfrutando. De unos gráficos bastante bonitos. Ya podemos pararnos. En ciertos lugares. Y apreciar. Distintas perspectivas. Algunas bastante grandiosas. Como por ejemplo. En algunas partes tenemos acantilados, lagos Tenemos también estos escenarios urbanos También con algunos objetos bastante interesantes Como naves voladoras, etcétera Muchos personajes por ahí deambulando Los gráficos son lo mejor del juego Desde mi punto de vista La historia también es bastante buena Las escenas animadas son muy buenas Ya tiene la limitante del idioma Que nos va a perjudicar un poco en cuanto al entendimiento de la historia Y tiene variados modos de juego Lo cual lo hace bastante entretenido Es un poco difícil si subir el nivel de la cuenta Se demora un poco, eso sí Ya eso con un aspecto un poco más Un poco negativo en cierta manera Ya, nos vamos a ir dejando el video hasta acá Para que no sea tan largo Básicamente la idea era hacer una aproximación al juego Espero que les sirva más de alguno Y nos vemos en otra ocasión Con otro video para el canal Que estén bien